muñecazos. Bueno, vámonos inmediatamente con nuestro coach. Chuy Rodríguez, ¿Cómo estás, muñeco? Ahora, ¿Qué consejos nos vas a dar? ¿Qué vamos a hacer? Platícame. Ah, pues aquí nuevamente contigo, Ceci, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy este vamos a hablar una rutina muy básica, general, para quemar calorías ahí mismo en tu hogar. Muy sencilla, trabajamos este ahora sí que la parte cardiovascular, son una secuencia de cuatro ejercicios, este, el primer ejercicio son los yoguis, es un ejercicio que eleva bastante la frecuencia cardíaca, nos ayuda a quemar calorías y mejorar nuestra condición física. Después de este ejercicio pasamos a lo que son sentadillas con salto, jumping squats, la idea de este es potencia, fuerza, tono muscular en nuestras piernas, glúteos, pantorrillas, también con una alta quema calórica. Y luego una tercera imagen que las mujeres ahí, este, les gusta trabajar la parte de atrás de su brazo con lo que son los fondos y cerramos con los abdominales cruzados para trabajar nuestros oblicuos, entonces aquí estamos teniendo una rutina completa y cada ejercicio de esto lo podemos realizar durante un minuto, son cuatro ejercicios, cuatro minutos, uno de descanso y se realiza por cuatro o cinco veces, esta rutina te lleva treinta, treinta, cuarenta minutos máximo. ¿Qué tal? Y listos. Con eso, con eso. Vamos a tener un abdomen planito totalmente, vamos a estar muy bien. Y sobre todo lo haces en casa. Así es, en casa y listos para irse a la playa porque ya viene pronto. Hay que prepararnos para irnos a la playa. Que te llamen, que te llamen por si quieren que sea su coach, pues que te llamen inmediatamente muñeco. Pues sí, gracias, aquí en pantalla aparece mi número. Así es. Y pueden llamar, con gusto los atiendo, los asesoro y aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias Chuy, y felicidades. Te vemos en One Gym también. Bueno, vámonos con Bolerama.